Oye el sol, dulce canción, que al corazón colpa de amor, y yo me la consumo tan tierna, no jamás de salvación. Tingo, tingo, este es el sol, canto de amor, todo es canción. En mi alrededor, corazón de paz, llevo a su voz, tingo, tingo, quiero decir, regalará al Salvador, que hay buena canción, ritmo de ti que hace sentir al corazón felicidad. En mi alrededor, corazón de paz, llevo a su voz, tingo, tingo, y yo me la consumo tan tierna, no jamás de pasar, gozo sin paz, con esa voz, ángel y caldo, un ilusión, ritmo de ti que hace sentir al corazón colpa de paz, y yo me leo con su bondad, vuelva a esta de salvación. Tingo, tingo, este es el sol, canto de amor, todo es canción. En mi alrededor, corazón de paz, llevo a su voz, tingo, tingo, y él es inesperada, al Salvador, que hay buena canción, ritmo de ti que hace sentir al corazón felicidad. Tingo, importanto, todas las llamadas, llevo a su voz, tingo, 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 l Aldación, dos ojos y cuatro, pensamos, ángel y calma, tondo y el sol, dulce canción que al corazón colpa de amor. DING DONG DING DONG DONG DING DONG